El jardinero de los Yankees, Aaron Judge, persigue un hito que solo ha sido logrado en dos ocasiones en Amalby. Para nadie es misterio que Aaron Judge está en medio de una de las mejores temporadas ofensivas que un bateador ha tenido en la historia de las grandes ligas. El jardinero de los New York Yankees se ha transformado en uno de los bateadores más temidos de la liga y con justa razón, ya que su combinación de poder y contacto puede hacer daño hasta al mejor de los lanzadores y eso lo ha establecido como uno de los jugadores más dinámicos de la actualidad. La temporada de Judge está siendo tan productiva que el capitán de los Yankees se encuentra en las puertas de realizar una hazaña monumental que solo ha ocurrido dos veces en la historia de Amalby y que no ha sido vista desde 1999. Hoodge está a pocos cuadrangulares de completar su segunda temporada de 60 o más vuelas cerca si si lo logra, se uniría a los legendarios Sammy Sosa y Mark McGuire como los únicos tres peloteros en hacerlo. Sin embargo, antes de hablar de alcanzar el hito, Judge tendrá que conectar al menos nueve cuadrangulares en los últimos 28 partidos de la temporada 2024 de los Yankees, lo que indica que tiene tiempo, pero dependerá de si los equipos estarán dispuestos a lanzarle. De hecho, Judge es el líder de MLB en bases por bolas intencionales en esta campaña, con 16, así como en transferencias totales con 110, por lo que no lanzarle pudiese ser una estrategia de algunas escuadras el resto del camino. Dicho esto, hablemos de historia. Sosa y McGuire protagonizaron la carrera de los cuadrangulares en 1998, en lo que fue una batalla campal que terminó con el entonces jugador de S.T. Lewis Cardinals imponiéndose ante el dominicano de Chicago Cubs, 70 honrones por 66. Lo que mucha gente no recuerda es que en 1999, la carrera de los cuadrangulares continuó tan fiera como el año anterior, con McGuire volviéndose a imponer, esta vez 65 por 63, convirtiéndose ambos en los primeros dos jugadores en la historia de MLB en tener más de una temporada de 60 cuadrangulares. En 2001, Sosa repetiría la hazaña al conectar 64 cuadrangulares, convirtiéndose de este modo en el único jugador, hasta el momento, con tres temporadas de al menos 60 honrones. Jutge, por su lado, tuvo su primera campaña de 60 vuelacercas en el 2022, cuando terminó con 62 y tal como indicamos anteriormente, quedando 28 partidos de la temporada 2024 de los Yankees, se sitúa en 51. Como punto de comparación, para 1999, McGuire llegó a 51 cuadrangulares el 24 de agosto, en el partido 127 de esa temporada para los Cardinals, es decir que al equipo le restaban 35 encuentros. McGuire completó los 60 honrones el 26 de septiembre de 1999, para el partido 155 de la temporada de ST Lewis, es decir, que le tomó un mes y dos días, 28 partidos disputados por su equipo, para alcanzar la meta. Del lado de Sosa, este llegó a 51 honrones el 25 de agosto, en el primer partido de una doble cartelera de los Cubs. Ese fue el partido 124 del conjunto de Chicago, por lo que a Sosa le restaban 38 partidos para alcanzar los 60 cuadrangulares. Sosa llegó a 60 honrones por segunda vez en su carrera, el 18 de septiembre de 1999, en el partido 148 de los Cubs, a 14 juegos de terminar la temporada, es decir, que para conectar los últimos 9 honrones, le tomó 24 encuentros.